Perla, vamos contigo porque ya empezaron los carnavales. Adelante. Juan José, amigos, es un placer saludarles. En esta región del Bajío no se escapa obviamente de la alegría del carnaval. El fin de semana que acaba de pasar en el municipio de Jiménez hubo una gran algarabía y un saldo blanco a pesar de una gran concentración de personas en el carnaval de Villa Jiménez. En Puruandiro, pues el día de hoy se hizo el desfile del carnaval y de estas actividades no se escapa también la Biblioteca Municipal, quien llevó a cabo un taller para la elaboración de toritos de petate. Es algo que aquí Juan José no está tan arraigado, pero que bueno, con este tipo de talleres poco a poco se va difundiendo esta que también es una tradición de Michoacán. Y vemos en las gráficas, bueno, lo que muestran y lo que hicieron niños y jóvenes dentro de la Biblioteca Pública Municipal en Puruandiro, el taller de toritos de petate. Y sigue la fiesta hasta que pues ya este es el último día y mañana empieza ya la cuaresma, todos a la reflexión en estos 40 días. Desde el Bajío Michoacán, no informa Perla Marina Espíndola. Las distintas formas de ver el carnaval. Recuerde que aquí estamos esperando su participación. Usted es nuestra mejor reportera, nuestro mejor reporter. ¡Gracias! 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 Gracias.